primer gran concurso de bandas de músicos en homenaje a la Virgen de la Natividad. Vamos a invitar a la primera agrupación en presentarse, Gran Banda Instrumental Mi Perú. La Gran Banda Instrumental Mi Perú, vigoroso y elegante estruendo de la cultura musical que permanece en los corazones de la sociedad, en los ecos de tradición que se reinventa, haciendo que los pueblos canten y bailen con pasión y ternura, extendida a lo largo y ancho de su territorio. Surgió en Puno el 15 de octubre del año 2011, a orillas del lago sagrado de los incas Titicaca. Nuestro patrimonio se consolida en su gente y pueblo heredero de una sonoridad que festeja con la fe. Temas a interpretar, captación, Lago Acumus, Mix, qué buena está la banda. Profesor Víctor Raúl Mamani Mamani, director, Gran Banda Instrumental Mi Perú. Profesor Víctor Raúl Mamani, director, Gran Banda Instrumental Mi Perú. Profesor Víctor Raúl Mamani, director, Gran Banda Instrumental. Profesor Víctor Raúl Mamani, director, Gran Banda Instrumental. Ed Huntington, director, Gran Banda Instrumental. Reservo Víctor Raúl Mamani, director, Gran Banda Александros, Universidad Evangelico de Agumeas. Profesor Víctor Raúl Mamani, director, Gran Banda Instrumental. Profesor Víctor Raúl Mamani, director, Gran Banda Instrumental. Profesor Víctor Raúl Mamani, director, Caño��� Arm Williams, director, San Diego Caño Marambini, director, San Diego Hurdafuncon. Vinabilonio de San Diego Agatha pointed presenting el tema de las cosas de las elecciones. Más Rugんだ창idad está en toda la fe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Anunciamos en concurso la participación de la gran banda instrumental Mi Perú para criterio y calificación del jurado calificador. Anunciamos a esta importante institución musical a nivel de la región de Puno para deleite de la población que sigue llegando a nuestra plaza principal. En concurso, gran banda instrumental Mi Perú. ¡Gracias! 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 primer gran concurso de bandas en homenaje a la Santísima Virgen de la Natividad Muchas gracias de esta manera agradecemos esta presentación de la primera agrupación en concurso se prepara a continuación la siguiente agrupación la segunda 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 agrupación El Señor de la Iglesia es la Virgen de la Natividad. Por ejemplo, el Señor de los conjuntos alberados, por su casa, por su padre y su madre, por su madre, por su madre. Por su madre, por su madre, por su madre. Por su madre, por su madre, por su madre. Por su madre, por su madre. Acora, que se puede hacer un saludo. Y ya está listo. Y ya está listo. Gracias.